bienvenidos a un nuevo episodio de la serie road to the show con enrique paulino tercero en el día de hoy estamos vistiendo el uniforme de las estrellas orientales equipo de la liga dominicana de béisbol y vamos a ver qué podemos hacer para este equipo andy otero será nuestro lanzador ya yo he jugado con el equipo de los gigantes lisei águila escogido ahora con las estrellas y en el próximo vídeo vamos a vestir el uniforme de los toros del este y en este vídeo los toros nos están haciendo la visita en el próximo episodio jugaremos con ese equipo ahí lo están viendo pero hoy es nuestro equipo rival tatis en segunda yo en el campo corto que dupla para el doble play vamos a ver si podemos así hacer un doble privado no se fue a robo no le robó todo el tiempo ahí cuasón les robó todo el tiempo a nuestros lanzadores la base número 8 que se roba ahí están viendo que se fue mucho tiempo le robó buen salto y safe no había nada que buscar en segunda base vamos a la defensa de nuevo estamos perdiendo 2 por 0 de una vez en el mismo primer episodio si le gusta el vídeo no olviden el like suscríbanse activen la campanita para más vídeos bueno bueno para dos no aquí lo tiene el pitcher curo yo aquí no estaba tatis involucrado doble matanza ahí están viendo tatis y el tercero en la esta será el pitcher de los toros y el tercero viene a consumir su primer turno vistiendo el uniforme estrellado el uniforme de las estrellas orientales le queda bien el uniforme me gusta aunque el uniforme ya está un poco viejo es un poco retro pero ese uniforme le queda heavy al tercero perdiendo 2 por 0 vamos a ver recta 93 millas que no pude ver señores así que me dejó loco ese pitcher en recta muy al paso y mi swing muy adelantado estamos viendo ahí a la defensa del equipo taurino estamos aquí en el francisco a michelli de la romana bueno línea que va de hit al jardín central señores quemamos la grama con ese hit que casi le dábamos en el 51 de peralta ahí en la espalda así que primer turno es una tabla miren eso qué reflejo de peralta señores quítate o picha y brinca como dicen wow excelente swing excelente contacto si les está gustando el vídeo no olviden darle like las estrellas que están liderando lo que es el standing si no recuerdo mal de la liga dominicana así que falló aquí nuestro bateador nuestro compañero y bueno felicidades para todos los fanáticos de las estrellas orientales no puedo decir lo mismo de los fanáticos de los toros que están en el sótano es como el primer lugar versus el sótano actualmente en vía real pero todavía queda pelota y puede llegar a clasificar el equipo de los toros all right tenemos rival en segunda no hay out al bate o ni el cruz se fue a robo el tipo el tipo vuela base robada señores se fue a robo margot y también es la base 8 que se roba o la número 8 vamos al bate de 1-1 3 por 2 el partido hay que conectar un palo aquí vamos a ver no se le quedó afuera ahí el slider al señor peralta tenemos un slugging de 679 matando la liga con ese slugging ese poder que presiona presenta el tercero vamos a ver ahora si podemos matar bueno por la línea de primera eso es fall no no fue foul 6 force out señores yo pensé que eso era foul pero no se la llevó en territorio bueno el primera base y forzaron en segunda no pudimos hacer nada lewin díaz el bate vamos a ver que lo que con que lo que se vira 6 en primera 6 el tipo quería como que sorprender pero yo no me iba a robo tampoco 0 bola dos strikes para nuestro compañero lewin díaz vamos a ver peralta suelta rincito por tercera lo tiene uno hace way tiró mal votó la bola vamos a decirle así señores un tiro muy malo a error para el tercera base en su tiro y al bate vienen cristian paché señores o peligro para peralta bueno le dio a eso que manejita el ray fío me voy para ho no no me devuelvo me devuelvo si me iba me prendían así que empatamos el partido las bases están llenas un out salen a conversar con peralta el bosuki sale a conversar con peralta por su oso estoy nervioso loco estoy aquí tirando y esta gente no dejan de batear no sé qué tirar gary sánchez nervioso también pensando en que la bola se le va a ir porque es lo que puede pasar que la bola se le vaya a gary sánchez ustedes saben la defensa que tiene el súper gary así que al bate el legio o bueno siempre se me confunde ese nombre ese pana esa bola se fue y se la llevó de vuelta vamos empieza y corre se la llevó el pana safe hicimos el pisa y corre yo pensé que la bola se iba de honrón después me devolví y pensé que no me iba a dar tiempo de hacer el pisa y corre y el tipo aquí pues montero hizo un elevado de sacrificio o conectó un elevado de sacrificio que ayudó a que pues yo anotará bastante profundo jesús sánchez que tiene honrón ya en el juego al bate les go tatis lego les go tercero vamos a ver otero preparado su vuelta bueno le dio bien a la bola pero está de frente aquí el mejor campo corto de la liga dominicana tira auto en primera así que cayó el primero del cuarto para los toritos que pierden seis por tres ahora hay otro turno más a la ofensiva si le está gustando el vídeo señores por favor delen like suscríbanse estamos rumbo a los 60 mil y rumbo a los 100 mil así que apóyenme con una suscripción en el suelo la curva excelente picheo pero no mordió la esquina que era lo que andaba buscando el pana peralta vamos brother entra que no te va a doler alto trabajándome en el suelo y alto en el suelo y alto ahora viene por regla en el medio vamos a buscarle ese picheo en el medio a peralta no se quedó alto no bajo 3 y 0 esperando de turno lewin días que batea 224 vamos a ver si podemos remolcar al pana que está en segunda si viene le voy a comprar muy muy adelantado el swing ese picheo era para matarlo pero me fui muy adelante como decimos nosotros muy desesperado muy very early señores y ahora otra vez lo mismo pici en el centro de la bola pero demasiado adelantado 3 y 2 el conteo afuera base por bola señores batallamos y conseguimos el boleto así que primera y segunda con dos out 3 y 0 el conteo para lewin díaz base por bola las bases se están llenando de nuevo peralta no ha traído nada a este partido cristian pache al bate ay 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 el hombre que tiene ya infil hit o bueno fue un hit remolcó lo pasaron con esa recta millón así que no pudimos hacer nada peralta tomó un respiro luego de ese ponche vamos a ver brother ya no está peralta ahora está luis santo uff curva swing buscando y le dio el foul tengo 67 hit en lo que va de liga matando la liga vamos luis santo alto pegado una bola un strike en primera está tatis hay que ver si podemos traerlo con un batazo en los canales alto bueno fue un picheo aquí pues como dicen un picheo intencional ahí para picheo franco a ver si se iba tatis pero no se fue tatis 2 y 1 el conteo entra santo se fue tatis y bueno qué bueno que se fue porque era un doble play pintado así que no pudimos batear evitamos el doble play como pudieron ver ahí tatis salió a robo y evitó el doble play 10 por 7 señores que matanza estamos aquí haciéndole al equipo de los toros aunque ellos también hicieron algo bueno ya foul atrás carlos esteve que tiene misiles en ese brazo vamos a ver si podemos encontrar un picheo que me guste afuera una bola un strike una vez más y por última vez en el vídeo le digo que si le gusta el vídeo suscríbanse activen la campanita vamos denle like adentro así que activo señores apoyen el canal rumbo a los 60 mil suscriptores faltan menos para los 100 mil y que llegue la placa de los 100 mil ese es mi sueño de youtube los 100 mil y que me llegue mi placa y que le hagamos un vídeo destapando la en un vídeo y lo mejor que puede pasar pero sólo dios sabe cuándo eso va a pasar y pues seguimos trabajando aquí en youtube vamos a ver si paulino tercero aquí conecta por lo menos un palo bueno por la banda contraria esto no fue un palo no metimos pici ahí está hernández debajo de la bola y captura cayó aquí el segundo del octavo episodio que creo que será todo ya en el partido no viene de oscar al bate hay dos out y no hemos podido hacer un doble play en combinación tatis tercero así que no va a llegar porque ya hay dos out bueno de frente lo tenemos aquí concentración y termina el partido victoria para las estrellas orientales vistiendo el uniforme de las estrellas nos llevamos tremenda victoria aquí en el tetelo vargas señores en san pedro de macorís el dirigente de los toros se pone la mano en la cabeza fue una victoria para nuestro equipo en el próximo vídeo vamos a vestir el uniforme de los toros y el último que vestimos porque nos vamos a las grandes ligas ya así que si le gustó este vídeo like suscríbanse y como siempre digo de este lado despido